Hernán, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Un placer. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Arrancando una nueva campaña de la tienda. Muy bien, muy bien. Contanos un poquito de esto, porque a ver, si nosotros ingresamos a la tienda, hemos visto varias cosas, recuerdo la última con el electrodomésticos, lo de los celulares, bueno, algunas de las cositas que encontramos en la tienda, pero ahora esto apuntado al trabajador promedio o a la grande empresa. ¿Para quién va esto puntualmente? No, no. O sea, como nosotros venimos haciendo diferentes campañas a lo largo del año y vamos a seguir haciendo, arrancamos con el colegio, obviamente por la vuelta de las clases, después seguimos también con todo lo que tenía que ver con la conectividad a través de los celulares, y ahora haciendo esta nueva campaña para herramientas de trabajo que apuntan, más que nada a trabajadores unipersonales, microemprendedores, pequeños talleres, hay de todo un poco, y también para todos aquellos que nos podemos dar manias haciendo cosas, también estas herramientas nos aplican. Hernán, mi consulta tiene que ver con qué tipo de herramientas, porque hablabas de talleres, el título dice herramientas de trabajo, pero por ejemplo, a ver, yo quiero poner un emprendimiento de una pizzería y necesito una amasadora, ¿está incluido dentro de esto? Estamos hablando de herramientas asociadas al rubro de la ferretería, de la voladora, soldadora, distintos tipos de soldadoras, desde una amigas hasta una amigas, alambre normal, hay distintas, inclusive hay no solo eléctricas, hay herramientas manuales. Hernán, ¿esto está disponible desde hoy hasta cuándo? Está desde hoy hasta el 31. Bien. ¿Cuál es la mecánica o de qué manera me puedo inscribir para acceder a esto? ¿Y cómo se va a hacer? ¿Se pagan en cuántas cuotas? ¿De qué manera? Es bastante simple, es entrando a nuestro sitio web, tiendaaveneda.com.ar, y ahí se puede acceder a todos los productos publicados en esta promoción, que cosa de 12 cuotas fijas sin interés para las compras que se hagan con nuestras tarjetas de crédito Nativa Mastercard o Nativa Visa. Bien. Hernán, ¿solamente tienen que ser clientes de Banco Nación o puede ser cualquiera del público? Son clientes del Banco Nación que tengan nuestras tarjetas, y para los que aún no sean clientes, pueden estar solicitando la tarjeta. Obviamente no van a llegar para poder hacer uso de esta promo, pero sí lo recomiendo porque estamos con una agenda a lo largo de todo el año que va a ser muy similar a todos estos beneficios que hemos mostrado en estos primeros meses del año. ¿Y qué requisitos se necesitan para acceder a una tarjeta de crédito del Banco Nación y también que nos permita acceder a estas promociones, digamos? No, yo los requisitos básicos del sistema, comprobar ingresos y presentar alguna documentación, que en el caso que se haga a través de nuestra página web, 100% online y digital, directamente ingresando y contestando algunas preguntas, se lo va a calificar crediticiamente al solicitante para el otorgamiento del producto. Bien, 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 bien. Hernán, te mandamos un abrazo grande y muchas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo, gracias por la llamada. Gracias.